Efectivamente, yo el día viernes en horas de la mañana solicité la comparecencia de la señora Pilar Ferry, gerente general de la empresa Flopec. Debo mencionar para todos los televidentes que nos están viendo y a las personas que nos escuchan que la ecuación petrolera se compone de dos variantes o de dos temas. El primero, la venta del petróleo, del crudo, del barril del petróleo. Y el segundo, el transporte del petróleo. Ese transporte de petróleo es el que lo lleva haciendo por algún tiempo en la empresa Flopec de manera monopólica. ¿Qué quiere decir? Que no existe ningún otro competidor en el mercado para Flopec. Es decir, tiene capacidad de negociación y de imponer los precios. En el año 2020, en un año de pandemia, un año complicado, no solo para la economía, sino para la salud del país. Nosotros tuvimos en Flopec un ingreso de 55 millones de dólares. Sin embargo, para este año ya estamos con cierre a julio de 2021 con menos 4 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Por decirlo menos, una mala gestión y una mala administración. ¿Cómo es que nosotros, sin tener competidores, ante la respuesta un poquito con falta de conocimiento de la señora Ferri, que nosotros nos debemos al mercado internacional y a la ley de la oferta y la demanda, ¿cómo es posible que nosotros, siendo monopolios, nosotros pudiendo fijar estos precios, fijar estas tarifas del año anterior, teniendo 55 millones necesarios suficientemente para poder, aunque sea, mantener constantes nuestros ingresos? No solamente que hemos perdido, y no hemos perdido poco, hemos perdido un montón de dinero, aproximadamente menos 4 millones de dólares. Esto, por decirlo menos, levanta las alarmas en una empresa pública que debería dar réditos e ingresos a los ecuatorianos. Y eso es lo preocupante, porque Flopé, como usted acaba de señalar, maneja el monopolio de lo que significa la receptación de crudo para transportarlo a los diferentes mercados, y ahora se utiliza inclusive un, no sé si el término es claro, pero dice unos famosos contratos COA, no sé la significación, pero en la que le da oportunidad o le da la posibilidad de negociar, pero digo negociar, ¿por qué razón? Si somos, como usted lo ha señalado, monopolio. Efectivamente, los COA se utilizan cuando uno no tiene una capacidad de negociación, es decir, uno no tiene, uno no tiene el monopolio, como justamente habíamos hablado, para dar ciertas preferencias de negociación. No entiendo por qué razón la señora Ferri en su administración está suscribiendo COA justamente cuando nosotros somos la única empresa que maneja el tema del flete del petróleo. Es decir, del Ecuador no sale una gota de petróleo si no es a través de la empresa pública Flopé. No entiendo, desconozco por qué nos encontramos a pérdida, por qué nos encontramos suscribiendo COA para poder negociar mejores condiciones comerciales. No entiendo por qué si la señora Pilar Ferri trabajó en una de las empresas competidoras, clientes de la empresa pública Flopé, como los Cape Tankers, con qué transparencia, con qué objetividad, con qué profesionalismo puede llegar entonces a gerenciar la empresa pública Flopé, si es que quizás podría haber un tema de conflicto de intereses. Eso para mí está bastante claro. Creo que a los miembros de la Comisión de Fiscalización el día viernes nos quedaron más dudas, más interrogantes que certezas. Y deberemos nosotros, yo pedí, elaborar un informe al interior de la Comisión para remitirlo a las autoridades pertinentes y que se tomen cartas en el asunto. Ahora los nombramientos, justamente lo que usted acaba de señalar, de personas interesadas. Mire, está también hace meses atrás o años atrás un funcionario de carrera, laboraba en esa institución y ahora pertenece, pertenece porque conocemos también algo de estos temas, pertenece a uno de los brokers justamente que tienen relación con esos negocios. O sea, esa es la forma de trabajar dentro de estas empresas, colocar, aprovechándose de gobiernos débiles, porque creo que la señora Ferry viene representando a FLOPEC desde el año de la administración anterior, ¿no? La señora Ferry asumió el cargo en diciembre de 2020 y con ello, digamos, ha trabajado lo que va del 2021. Sin embargo, ella fue contratada y su nombramiento es como jefa de fletamento. Ese es su cargo actual, ahorita es gerente general subrogante. Y efectivamente, como usted mencionó, el señor Pedro Pérez Moya, él era gerente comercial de FLOPEC hasta junio de 2021, es decir, hasta hace un mes y medio, ¿sí? Este señor trabajaba como gerente general en FLOPEC. Hoy en día trabaja para un broker, que es, digamos, el que gestiona o intermedia para una empresa concreto, que es la empresa Trafigura. La empresa Trafigura le acaban de bajar las tarifas este mes, las tarifas de FLOPEC. Entonces, ¿por qué se justifican nuestras pérdidas? Porque bajamos tarifas. ¿Cómo bajamos tarifas? Mire cómo lo hacemos y cómo bajan nuestros ingresos. Es evidente el conflicto de interés. Ahora, con estas recomendaciones y las que usted está señalando para que se le entregue toda la documentación, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, el gobierno tiene que tomar una acción porque no se puede seguir permitiendo que gente vinculada a empresas interesadas en el ámbito petrolero estén manejando las instituciones del Estado a su libre albedrío. Como le mencioné, yo solicité el día viernes en horas de la mañana, después de la comparecencia de la señora Ferri, que en la Comisión de Fiscalización, tanto los asesores como los asambleístas, elaboremos un informe minucioso, no solamente de la información que hemos recibido de parte de la señora Ferri, sino la información que hemos recibido de otras personas, denunciantes, extrabajadores de FLOPEC, etc. Justamente este informe necesario, minucioso, analizando qué es lo que está pasando con las finanzas de la empresa pública para remitir a las autoridades competentes y que se tomen decisiones urgentes en torno a este caso. Asambleísta, hay también otra preocupación, el tema de los arrendamientos de remolcadores. Conocemos acá en Esmeraldas que los remolcadores exactamente Azuay e Inbabura han sido arrendados. ¿Por qué razón? No sabemos la situación. ¿A usted le dio alguna explicación? En realidad nosotros tampoco conocemos por qué razón han sido arrendados y luego no son subarrendados nuevamente. De hecho, muchos de ellos han sido adjudicados de ellos a empresas que tienen muy poco tiempo en el mercado. Algunas empresas fueron recientemente creadas para ello y toda esta información que yo he mencionado, el tema de fletes, el tema de los remolcadores, el tema de las lanchas que fueron compradas a empresas que recientemente fueron creadas, no pasando por un proceso técnico de contratación pública. Todo eso nos trae alarmas, nos trae bulla, no nos trae certezas, ni claridad, ni transparencia, sino nos trae más dudas y más interrogantes y más preocupaciones. Yo de verdad pensé que con la información que yo tenía, que no era transparente, no era clara la información física, pero con la comparecencia de la señora en la comisión me iba a poder explicar qué es lo que estaba pasando. Quizás yo estaba malinterpretando, pero lamentablemente eso no ocurrió. Fue al contrario. Yo creo que con esta información tenemos evidencias suficientes para hacer un informe necesario y que las autoridades a las que les corresponda tomen las decisiones pertinentes porque no podemos seguir permitiendo que las empresas públicas, como el caso de Floppec, que fue tan pujante en un año de pandemia, hoy esté a pérdida y a pérdida galopante en desmedro de los finanzas de los ecuatorianos. Sí, también estas instalaciones están ubicadas, o sea, la oficina central aparentemente está ubicada en Esmeraldas y las instalaciones que están a su alrededor también deben cumplir un mantenimiento y acá la ciudadanía esmeraldeña también está demandando de que todo esto se le dé una rehabilitación total, pero no se hace, o sea, al parecer hay una doble administración donde se ubica, están en Quito, están en Esmeraldas y bueno, en total, esto es un, decimos acá, bueno, un desorden total de Floppec en el Ecuador. Así es, es lamentable, ¿no? Porque justamente el haber salido a flote en una empresa pública durante la pandemia más bien es un hecho de reconocer, y los ecuatorianos estábamos contentos con que una empresa pública esté yendo bastante bien y en crecimiento económico, sin embargo, en un año donde se está ya reactivando un poco la economía, como es el 2021, el presidente Lazo ha sido, ha hecho muchos esfuerzos en que la economía se reactive con el plan de vacunación y con distintas medidas que está tomando el presidente Lazo y es lamentable que sigamos a pérdidas galopantes y justificándose en el mercado internacional, en el precio del barril del crudo, que no tiene nada que ver con el flete, siendo verdaderamente una empresa monopólica donde tenemos toda la capacidad de negociación para tener mayores ingresos, sí, yo creo que no podemos justificar esta mala administración, el rol principal de un gerente de una empresa pública es maximizar los ingresos, maximizar las ganancias, hacer una buena gestión y si no se conoce el mercado, no se está capacitado para el cargo, dar un paso al costado. Entonces, en función de ello, la Comisión de Fiscalización tiene puesto su mirada a esta gestión y emitiremos el informe correspondiente. Y hay bastante tela que cortar en el tema de Floppe, porque de lo que usted está investigando le van a salir otras cosas más dentro de este proceso, que ojalá llegue a cumplirse de manera rápida para tener, porque al fin y al cabo lo que ella ha manifestado en la comparecencia es que por esta contratación de buques las pérdidas continuarán durante el año dos mil veintiuno. Y es que en realidad poder avisorar entonces que van a existir pérdidas en lo que resta de los siguientes cuatro meses del año es una pena. Es una pena porque más bien uno debería decir, bueno, yo estoy haciendo estas gestiones para mejorar los ingresos, para recuperarnos financieramente, para mejorar o bajar costos para poder subir ingresos. Entonces, ¿cómo es posible que manteniéndose los costos del año dos mil veinte constantes a dos mil veintiuno sigan las pérdidas en picada? Yo creo que al menos pudieron los ingresos mantenerse constantes alrededor de los cincuenta y cinco, cincuenta millones, pero hemos venido en una picada de ingresos. Otro tema que llama la atención es que la administración o la gerencia general de Floppe ha utilizado su página web y sus redes sociales para defenderse a título personal. Yo creo que la comunicación y la comunicación digital institucional no debe ser para justificarse malas labores. La única forma de comunicar eficientemente los éxitos o la pujanza de una empresa es justamente con resultados. Y yo creo que un poco por ahí también tenemos que analizar cómo se está manejando la gestión. Ojalá esto se solucione lo más pronto posible y el gobierno de don Guillermo Lazo tome decisiones una vez drástica porque no se puede permitir que una institución tan bollante en anteriores años, hoy, esté en esta crisis. Bueno, cambiándonos de tema, asambleístas. Se está cumpliendo cien días de la gestión de la Asamblea Nacional, pero se ve manchada por hechos que verdaderamente preocupan. Bueno, el tema de los asambleístas, usted es una de las asambleístas jóvenes que están integrando esta institución, pero hay cosas que están sucediendo y los ciudadanos estamos muy preocupados. El tema, una colega suya dice que roben bien y otra que presumiblemente gestiona cargos y ya está denunciada inclusive ante la fiscalía. ¿Cómo ir tratando de darle otra imagen? Usted ha señalado que la honestidad y el trabajo es la mejor forma de recuperar la credibilidad de una institución tan venida menos. Así es, yo creo que la mejor carta de presentación de un asambleísta es el trabajo que lleva haciendo. Yo al menos hablo por mí y hablo por la Comisión de Fiscalización. Nosotros llevamos trabajando de domingo a domingo, de ocho de la mañana a ocho de la noche, y creo que esa es nuestra mejor carta de presentación. Estos escándalos, al menos como el que está ocurriendo ahora con la segunda vicepresidenta de la Asamblea, no se pueden permitir. Ya se ha activado el proceso en el Comité de Ética. Entiendo que su partido también ha activado, la Izquierda Democrática ha activado sus procesos al interior de su partido y de lo que prevé su estatuto. El proceso también se encuentra en fiscalía. Hoy el asambleísta Villavicencio rendirá su versión en torno a lo que él ha conocido. Pero no todos son malas noticias, no todos son escándalos o novelas. Y yo agradezco a los medios de comunicación que cubren el trabajo de la Asamblea Nacional de los asambleístas que sí estamos trabajando. Y le quiero traer a colación un tema a propósito de estos 100 días en la Asamblea Nacional. Hemos tratado 11 leyes, se han aprobado y se han calificado 31 proyectos de ley en el Consejo de Administración Legislativa. Han habido tres tratados internacionales que se han aprobado en función de temas educativos, a favor de los GATS, de la violencia sexual, en contra de la corrupción, etcétera. No todas son malas noticias. Yo creo que el trabajo también de los asambleístas en conjunto con los medios de comunicación es sí comunicar las cosas turbias o extrañas que podrían ocurrir, por supuesto, desde el rol de la prensa, pero también comunicar las cosas buenas y necesarias en función del trabajo. Yo creo que en el proceso de la asambleísta Bella Jiménez de la Izquierda Democrática ella deberá rendir cuentas y sujetarse a los debidos procesos que existen al interior de su partido, al interior de la Asamblea Nacional y en la justicia. Ya dejar que los procesos avancen, caminen y por ahora dar un paso al costado hasta que se resuelvan los procesos.